Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer Con tanta monotonía voy a enloquecer Me niego a estar aburrida, me niego a hacerte fiel Saliendo de la oficina me voy a hacer un break Es que siempre tú no vas a ganar Me voy a largar sin recapacitar Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el techo Y cada instante tú te alejas más, 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 más No quiero verte más, más, más Eso está hecho Voy en otra dirección A la quinta dimensión No intentes buscarme, no me vas a encontrar De cobertura por aquí se te escucha fatal Pregúntale a mis vecinos si me han visto llegar Te contarán tantas cosas que no podrás ni hablar Es que siempre tú no vas a ganar Me voy a largar sin recapacitar Eso está hecho Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el techo Y cada instante tú te alejas más, 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 más No quiero verte más, más, más Eso está hecho Voy en otra dirección A la quinta dimensión Vamos Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el techo Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el techo Y cada instante tú te alejas más, 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 más No quiero verte más, más, más Eso está hecho Voy en otra dirección A la quinta dimensión 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 Gracias.